Todos queremos parecer más importantes de lo que somos. Es a lo que Freud llamaría la sublimación del complejo de eunuco. Así es que pretendemos ocultar la realidad, siempre, bajo eufemismos y palabras rimbombantes, con la esperanza de que los otros no conozcan bien el idioma y nos admiren. Nos preocupa mucho nuestra imagen. Necesitamos que se nos considere. Esto es un fenómeno propio de la sociedad moderna y me dicen que también de todas las antiguas. Queremos aumentar, como sea, nuestro prestigio profesional y lo hacemos llamando a nuestra ocupación con una denominación fraudulenta. Es un esnovismo del que siempre ha habido profesiones con mala prensa, por lo que es lógico querer dignificar aquellos trabajos que han estado mal considerados socialmente. Las prostitutas se hacen llamar acompañantes y tenemos funcionarios de prisiones, lo que vienen a ser los carceleros, agentes sanitarios, que son los barrenderos, procesadores de residuos urbanos, que son los basureros, intermediarios financieros, que son los prestamistas, o verificadores fiscales, que son los inspectores de hacienda. Paletos, como somos, consideramos que los pringados de otros países son menos pringados que nosotros y por eso usamos extranjerismos. Las palabras de otras lenguas siempre nos han parecido más elegantes, por eso preferimos decir chef en vez de decir cocinero, o decimos manager en vez de decir gerente o representante o apoderado, y decimos barman en vez de camarero. Por otra parte, nuestra aburricie congénita nos hace admirar a todo aquel que sabe algo, por poco que sea, adoramos la técnica, es como una palabra mágica que dota de prestigio a quien la tiene. Así es que todos nos convertimos espuriamente en técnicos de algo, técnicos de mantenimiento, mecánicos, técnicos de parques y jardines, jardineros, técnicos en combustibles vegetales, leñadores, técnicos en manipulación de alimentos, cocineros otra vez, I-A-T-S, o auxiliares técnicos sanitarios, enfermeros, que pueden ser también auxiliares técnicos sanitarios de transporte, los camilleros, bueno, a la acompañante de antes también se la conoce como perita en amor. Otro procedimiento usual para darse uno la importancia que no tiene es subir artificialmente el rango. Cobras el mismo sueldo, pero parece que tienes más mando. Así hay supervisoras de productos en preventa, que son las cajeras de los supermercados, empleadas del hogar, las criadas, empleados de finca urbana, los porteros, y tripulantes de cabina o ayudantes de vuelo, azafata, aunque las azafatas no te ayuden a volar. Además, como la mayor parte de la gente es berzotas, si la palabra tiene la raíz culta, pues el oficio se considera más digno. Así tenemos podólogos, en vez de callistas, estilistas, en vez de peluqueros, pedagogos, en vez de maestros, odontólogos, en vez de dentistas, y proxenetas, en vez de alcahuetes. Así es que el resumen de lo antedicho es que todos somos unos grandísimos gilipollas. Bueno, perdón, estultos.